Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Es una alegría compartir nuevamente entre amigos, y aún más que amigos, hermanos, en una misma fe. Precisamente nuestra fe católica se prepara para una gran celebración que tenemos muy pronto. ¿Qué será? Pentecostés. Pentecostés. Y la iglesia, decía el Papa Pablo VI, necesita siempre un nuevo Pentecostés. Por eso, nuestro encuentro en esta ocasión tiene que ver con ese don del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la libertad que trae el Espíritu. Libertad y liberación en el Espíritu Santo. Voy a hacer unas pequeñas recomendaciones prácticas para este tiempo que vamos a compartir. Recuerde verificar que su teléfono celular está apagado o está en silencio. En segundo lugar, vamos a tener a lo largo de estas charlas y momentos de oración, seguramente muchas inspiraciones que Dios le quiera regalar a usted. Por eso, la sugerencia es tomar apuntes. Si usted ha traído dónde escribir, esa es una muy buena idea. Si usted no ha traído dónde escribir, puede utilizar alguna de las aplicaciones de su teléfono celular. La mayoría de los teléfonos recientes, los que llamamos los smartphones, tienen dónde escribir. ¿Por qué yo lo invito a usted a que utilice su teléfono y a que escriba? Porque el Espíritu de Dios nos quiere enseñar. Realmente, el Maestro interior es el Espíritu Santo. Y si queremos recibir la gracia del Espíritu, si queremos recibir su bendición, entonces seguramente hay palabras suyas, hay frases que puede sentir. Oye, esto como que es para mí. Esto me sirve especialmente a mí. Y cuando tú sientes que algo es para ti, yo creo que no es buena idea perderlo. Por eso es muy bueno el tener en cuenta estos apuntes. En tercer lugar, recordemos que aunque tenemos predicación, el centro de gravedad de nuestro encuentro está siempre en la oración. La predicación podemos mirarla como una invitación para abrir el corazón. Pero es especialmente en el momento de la oración, es especialmente ahí donde nosotros experimentamos ese poder. Cuando uno entiende, recibe una luz. Pero cuando uno se abre en la oración, recibe toda esa fuerza, toda esa transformación que sólo el Señor puede hacer. Entonces, son las tres recomendaciones básicas. Primera, dijimos, vamos a tener cuidado con los teléfonos celulares. Segundo, vamos a tomar apuntes. Y tercero, vamos a darle especial atención a los momentos de oración. Libertad y liberación en el Espíritu Santo. Libertad y liberación en el Espíritu Santo. Ese es nuestro tema. Y vamos a empezar en esta primera charla hablando sobre la libertad. Y queremos aclarar, con la ayuda del Señor, queremos aclarar algunas ideas sobre la libertad. Porque yo creo que todos queremos ser libres, nos encanta ser libres, pero hay muchos malos entendidos sobre la libertad. Entonces, el menú para el día de hoy es, vamos a hablar en esta primera charla sobre libertad. Libertad y qué significa y qué no significa la libertad y por qué. En segundo lugar, vamos a hablar sobre las trampas. Porque hay unas trampas. Y en esto tenemos que volver al ejemplo que nos da la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo. Particularmente la figura del faraón. Creo que tiene mucho que enseñarnos sobre las trampas. Este era un hombre, o mejor, este era un régimen bastante opresivo, pero sabía unir la opresión y la seducción. Y por eso nos interesa tanto. Entonces, los dos temas para el día de hoy son la libertad y lo segundo, las trampas que también aparecen en la libertad. Eso es lo que vamos a hacer para el día de hoy. Y después de cada una de estas enseñanzas, vamos a tener unos momentos de oración que ya dijimos son bastante importantes. Porque es ahí donde Dios puede empezar a escribir palabras nuevas en el libro de nuestra vida. Entonces, nuestra primera charla es sobre la libertad. Y si preguntamos qué entendemos por libertad, la mayor parte de la gente va a darnos una definición muy sencilla. Yo me siento libre cuando me dejan hacer lo que yo quiero. Podemos decir que esta primera charla es básicamente para rebatir esa idea. Necesitamos rebatir esa idea de que libertad es simplemente que me dejen hacer lo que yo quiero. O tal vez dicho con un lenguaje un poquito más brusco. Algunas personas consideran libertad es que yo pueda hacer lo que se me da la gana. Suena un poco más agresivo, un poco más brusco, pero eso es lo que mucha gente siente. Y ese es el tipo de libertad que muchos están exigiendo hoy. Déjenme hacer lo que yo quiera. No me condicionen, no quiero restricciones, no quiero límites. Pareciera que el ideal de libertad que tenemos en nuestra época es ningún límite. No quiero límites. Y todo lo que sea una restricción, todo lo que sea un límite, es como un atentado contra la libertad. Por eso también muchos gobiernos cuando quieren lograr una cierta popularidad, cuando quieren lograr un respaldo de la gente, se presentan como defensores o como adalides de esa clase de libertad. Antes no se permitía que la gente fumara marihuana. Mi gobierno sí lo va a permitir. Es decir, vamos a ampliar la libertad de la gente. Ahora vas a tener más libertad porque vas a poder fumar toda la marihuana que quieras. Eso es darle libertad al pueblo. Antes, hace años, había la idea de que el matrimonio era únicamente el hombre con la mujer, la mujer con el hombre. No, 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 yo traigo una nueva libertad. Ahora ya se van a poder casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vamos a quitar esa restricción de que tiene que ser hombre y mujer. Se cae esa restricción. Antes, si una mujer estaba en proceso de gestación, era penalizado si ella quería terminar ese aborto, quería terminar ese embarazo en aborto. Eso tenía una penalización. En mi gobierno eso no va a suceder. De ahora en adelante, si una mujer decide que no quiere seguir adelante con su embarazo, yo le voy a garantizar la libertad a esa mujer para que pueda terminar ese embarazo. Y esas proclamaciones, esas promesas electorales, esas decisiones de gobierno, tienen su popularidad. De modo que en muchos países, incluyendo nuestros países, esto se va dando. En mi país, por ejemplo, tenemos una de las legislaciones o de las disposiciones legales más amplias para que la gente pida la eutanasia. Colombia tiene el dudoso honor de utilizar o de haber aprobado una ley de eutanasia que nos pone en situación peor que la del Reino Unido, en situación peor que la de Francia. Mi país, Colombia, que está tan atrasado en tantas cosas y que es víctima, como tantos países, de una corrupción espantosa, en algo va apunteando, va adelante Colombia. ¿En qué va adelante? En dar permiso para que la gente se suicide con autorización del Estado. Eutanasia. Pero ¿cómo se le vende la eutanasia a la gente? Eutanasia se le vende en términos de libertad. Si tú estás sufriendo de una manera intolerable, yo, yo gobierno, te doy la libertad o te devuelvo la libertad o te concedo la libertad de que tú te mates. Cuando tú quieras matarte, ya te puedes matar. ¿Por qué? Mi gobierno te permite que tú te mates. Ustedes se dan cuenta de que ese uso constante de la libertad, en realidad, tiene una consecuencia. Y es que prácticamente cualquier cosa que nos quieren vender, la untan de libertad. Parece que la libertad fuera como una especie de perfume mágico, como una especie de crema mágica, que se le echa a cualquier cosa y así ya la puedes vender. Si quieres vender el aborto, no lo vendas como matar bebés. El aborto, ¿cómo se vende? ¿Cómo? Libertad para la mujer. ¿Quieres vender la eutanasia? No vendas a la eutanasia diciendo, nos vamos a deshacer del abuelo para que nos deje la herencia. No, no, no. Así no puedes vender la eutanasia. La eutanasia, ¿cómo se vende? Se le echa una capa, se le echa un poco de esa crema mágica que se llama libertad. La libertad se ha convertido en una crema mágica que se le echa a cualquier cosa y así parece que ya tiene que ser aceptable. Ya hay algunos que están queriendo ampliar estos temas de la libertad, que ya ustedes ven, es una libertad entre comillas, es una libertad falsa. Estos temas de la libertad quitando otras restricciones. Así por ejemplo, en el estado de Utah, en Estados Unidos, ya hay la idea de que, ¿por qué tenemos que estar limitando el matrimonio al número dos? ¿Por qué tienen que casarse dos? Si quieren casarse tres, ¿por qué no? O sea, ¿por qué esa cadena? Siglos y siglos, la gente que me tenga, que se tienen que casar dos. Dos. ¿Por qué dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no ochenta? Es decir, más libertad. Fíjate cómo ya están untando, otra vez con la misma crema mágica, están untando el matrimonio, o lo que se llama matrimonio, que cada vez tiene menos cara de nada. Entonces, están untando eso para decir, bueno, se puede, es algo que es válido. Es algo que queda autorizado, porque al fin y al cabo la gente es libre. La gente es libre de decidir. Entonces, el estado de Utah tiene una gran tradición dentro del mormonismo. Y la religión mormona ha sido una religión poligámica. Admite varias esposas con un mismo hombre. Entonces, ya publican en el estado de Utah, ya publican algunos reportajes, ya publican algunos estudios, en donde aparece, por ejemplo, en una entrevista, esa entrevista fue muy famosa, aparece un hombre que está casado con cuatro mujeres, por supuesto en la entrevista no mencionan nada de las cuatro suegras, eso no aparece, pero hablan de las cuatro esposas. Y claro, le dan un tono así como simpático, son las sister wives, sister wives. Entonces, son esposas y son hermanas. Y las entrevistan, y claro, hay una cierta morbosidad en el asunto, una cierta morbosidad. Pero eso va abriendo camino para que poco a poco la mente de la gente diga, oye, sí y por qué no, y por qué no. Yo me encontré una amiga mía que estaba muy enamorada de un muchacho musulmán. Y como ustedes saben, en muchas regiones donde los musulmanes imponen sus leyes, pues está permitido que un hombre se case con varias mujeres. Más o menos el criterio es que si puede sostenerlas de manera decente, entonces puede tenerlas como esposas. Ese es el criterio que se utiliza. Y entonces yo le decía a esta amiga mía, yo le decía, pero tú sabes eso, tú sabes que esta gente cree en la poligamia. Y entonces tu novio, pues seguramente va a tener otras esposas, además de tío, tú vas a ser la segunda, no se sabe si el hombre ya tiene. Y la respuesta de mi amiga fue, pero es que de todas maneras los hombres son así. De todas maneras los hombres son infieles. Entonces es mejor conocer por lo menos con quién más se está acostando, y no que tenga él que estar ahí con una serie de mentiras. O sea, ya Colombia, ¿cierto? Colombia, ya mi amiga estaba dispuesta a admitir que el número dos es una cadena, y que lo mejor es la libertad. Un país donde se ha difundido muchísimo esta idea de libertad, especialmente en el campo sexual, en el campo matrimonial, es Brasil. En Brasil el tema de la infidelidad, el tema del matrimonio abierto, el tema del intercambio de parejas, es excesivamente frecuente. Yo no quiero exagerar, yo no quiero decir que todos los brasileros o todas las brasileras tengan esa clase de ideas, por supuesto que no. Pero sí es bastante abundante, especialmente en las grandes ciudades, en un río de Janeiro, en un Sao Paulo, hay esta clase de ideas. Y la gente habla descaradamente. En un programa de televisión decía una cierta periodista de mucha influencia en ese país, decía, a mí me parece perfectamente normal la idea del matrimonio abierto, porque la gente se cansa de comer siempre del mismo plato, se cansa de comer siempre del mismo menú. En cambio, hay que tener matrimonio abierto. ¿Y cómo se vende eso? ¿Adivinen cómo se vende? ¿Cómo se vende? Echándole una cremita que se llama libertad. A mí que no me restringan, ¿por qué tengo que dormir solamente con una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Habiendo tantas que quieren dormir conmigo. Ahora, mi esposa, mi esposa, pues sí, pues sí, que también entonces ella, y todo eso se llama open mind. Tener la mente abierta. Entonces, es una mente abierta, y en la mente abierta, pues todos dormimos con todos, o nos despertamos, o lo que sea, de manera que la libertad se convierte en una crema mágica. Crema mágica que permite cualquier cosa. Hay dos cosas, hay dos puntos que deseo destacar de esta idea perversa de libertad. El primer punto es que esta idea perversa de libertad le sirve a los gobiernos. Le sirve a los gobiernos porque es una palabra que tiene tanta fuerza desde la época de la Revolución Francesa. Acuérdate que en la Revolución Francesa el lema eran tres palabras, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Sí, entonces, la libertad es un tremendo lema, es un gran ideal, y se vende, la libertad se vende sola. Porque yo no voy a tener restricciones, porque voy a poder ser más yo mismo. En el fondo, en el fondo, porque voy a poder ser ley para mi propia vida. Voy a poder manejar mi propia vida como yo quiera manejarla. La libertad es una crema mágica, le untas libertad a cualquier cosa, y eso le sirve a los gobiernos. Y por eso, los gobiernos, uno tras otro, van proponiendo esa clase de cosas. Y cada una de esas libertades, entre comillas, que se convierten en conquistas legales, son muy difíciles de deshacer. Muy, muy difíciles de deshacer. Si tú miras, por ejemplo, en algo como la campaña electoral en Estados Unidos, que es una especie de payasada en la que estamos presenciando estos meses, es un espectáculo ridículo. Yo digo que la nación, algunos dicen la nación más poderosa de la tierra, seguramente lo es, que la nación más poderosa de la tierra tenga a esos candidatos, a mí me parece un hecho tan triste, un hecho tan absolutamente deprimente, que los que están punteando, los que están en la delantera, son más o menos un payaso y una homicida. Yo digo, pero yo creo que el planeta merece algo un poquito mejor, o yo esperaría que merece un poquito mejor. Pero un tema que ningún candidato se atreve a tocar, por ejemplo, es el tema del aborto. No se puede tocar. ¿Por qué? Porque esa es una conquista ya adquirida. Es decir, ya la gente cuenta con eso. Entonces, así por ejemplo, a pesar de todas sus bravuconadas y todas sus historias, que no sabemos si termine quedando de presidente, ese señor Donald Trump puede decir cualquier cosa, pero él no toca esos temas. ¿Por qué? Porque esa es la crema mágica. Tú no puedes tocar el tema de la libertad. Donde la gente sienta que le están restringiendo sus libertades, de inmediato el político pierde puntos. Así que el primer elemento que deseo destacar es, a nuestros gobiernos les conviene, les sirve esa noción de libertad, ¿cómo? No tener restricciones. Esa idea les sirve porque siempre vas a encontrar un sector de la población que cuando tú utilizas ese lenguaje, siente, esta es mi oportunidad. Lo que yo siempre había querido, este sí me lo va a dar. Otro no me lo había dado, pero este sí me lo va a dar. Toda la vida quería yo, ¿cuál era mi gran anhelo en esta tierra? ¿Para qué vine yo a esta tierra? Para fumar marihuana y poder caminar por la calle sin que nadie me moleste. Ah, eso. No hay nada más delicioso que estar uno bien en marihuanao, caminar por la calle, nadie le moleste. Eso fue lo que yo siempre quise, pero nadie me lo concedía. Nadie, nadie, excepto este nuevo político, esta nueva política, esta señora sí me lo va a conceder, este señor sí me lo va a conceder. Entonces, los gobiernos se han convertido, óyemelo bien, por puro beneficio egoísta, por puro beneficio propio, los gobiernos se han convertido, nuestros gobiernos se han convertido, en gigantescas plataformas que impulsan, que incluso imponen esta noción falsa de libertad. Por supuesto, y aquí viene el segundo punto, esta noción falsa de libertad, hace extraordinariamente difícil la labor de los papás. Extraordinariamente difícil. ¿Por qué? Porque resulta que todas las herramientas académicas, pedagógicas, legales, se van alineando al servicio de esta noción de libertad. Lo cual quiere decir que si tú no estás de acuerdo con esa noción de libertad, el que tiene problemas, eres tú. Eres tú. Entonces, así por ejemplo, resulta que unos papás en la grande y adelantada civilización alemana, unos papás en Alemania, no estaban de acuerdo con las nociones de libertinaje sexual que les estaban dando en el colegio a los hijos. Y entonces quisieron hacer esto que se llama homeschooling. Es decir, educación en casa. En Estados Unidos hay una asociación muy fuerte de homeschooling que básicamente consiste en proveer la educación académica en el hogar, seguramente en asociación con otros papás, y presentar algún tipo de examen para ir demostrando que los hijos pues realmente están aprendiendo. Pero en Alemania esto no es posible. Esta parte no es posible. De manera que estos papás querían sacar a los hijos de la escuela, pero el gobierno les dijo, usted no puede sacar a sus hijos de la escuela, no los puede sacar del sistema. Pero es que nosotros no estamos de acuerdo con la educación. Puede estar en acuerdo, puede estar en desacuerdo, usted no puede sacar a su hijo del sistema. No puede, no está permitido. Ellos insistieron y entonces metieron a los dos papás en la cárcel y les quitaron a los hijos. Es decir, esta es la otra cara de la libertad, ¿no? ¿Te das cuenta? Al que no está de acuerdo con la tiranía de esta falsa libertad, pues muy pronto se le amordaza, muy pronto se le envía a la cárcel, muy pronto se le pone en la picota de la burla. Esa es la situación que se vive. Y esto hace muy difícil la situación para los papás. Una niña, una muchacha, una chiquita, pues un adolescente, le respondió mal a la mamá, le respondió de una manera grosera a la mamá. Esto sucedió en España, esta segunda historia. La mamá se impacientó con la hija y le dio una bofetada. Quede claro, por supuesto, que yo no estoy aquí haciéndole propaganda a la violencia física contra los niños. Pero, ¿cuál fue el resultado de esa bofetada? La mamá se va para la cárcel y pierde la custodia de la hija. Tú no puedes darle bofetadas a tu hija. Bueno, esta serie de advertencias, esta serie de situaciones, hacen que los papás cada vez más se sientan acobardados, disminuidos, acomplejados, como lo decía este famoso cómico y actor británico, el apellido se escribe Gervais. Gervais. Supongo que eso se pronunciará como Gervais, una cosa así, porque parece un apellido de origen francés. Gervais. Si ustedes lo buscan, puedan encontrar en internet sobre este hombre. Este es un hombre soltero. Él tiene una novia, o mejor dicho, una mujer con la que anda para todas partes. Es su compañera. Hace como unos, más de 10 años en todo caso, serán 12, 14 años. Y este hombre, que lleva tanto tiempo con esa mujer, pues, alguna vez fue entrevistado y le hacían la pregunta obvia. Bueno, hay planes de matrimonio con tu novia, le preguntaba, pues, el periodista, ya llevas tiempo. Y el hombre respondió de una manera sumamente clara, por lo menos hay que abonarle la claridad. ¿Qué dice el hombre? No tenemos ningún plan de casarnos. Casarse solo trae problemas y un hijo significa perder 18 años de mi vida. Yo no quiero perder 18 años con un hijo. Oye, yo no quiero perder 18 años con un hijo. Entonces, los papás se están volviendo cobardes, no quieren tener hijos. Los papás se están volviendo acomplejados, no quieren corregir a los hijos. Los papás finalmente están renunciando a su vocación más propia, que por supuesto es la vocación de servir a esos hijos en su educación, formarlos como ciudadanos y si somos creyentes, formarlos como verdaderos hijos de Dios. Los papás se están renunciando. En nuestros países quizás las cosas no han llegado a ese extremo. Vemos bastantes jovencitos, mira, y hay niños que están reposando en el regazo de los papás, de las mamás, hay aquí una niña que corre alegremente, bendito sea Dios, en silencio, mientras siga así no hay ningún problema. Esta niña va para la derecha, va para la izquierda, esta niñita preciosa, mira, rubiecita, ella hermosa, nos acompaña y corre para un lado, corre para otro, nos está recordando que hay niños, que en Chajaría hay niños, que en Argentina hay niños. Bendito sea Dios, porque hay muchos países donde no hay niños, donde se acabaron los niños. Ya, niños no hay más. Bueno, los papás se están acomplejando, los papás se están disminuyendo, los papás se están achicando, papás significa papás y mamás. Podemos decir que hay una verdadera guerra contra los niños. El niño es visto, así como lo describió ese actor británico, ese actor y presentador británico, un niño es un problema, no quiero más problemas, no quiero tener que sacar de mi tiempo, no quiero privarme de otras vacaciones en el Caribe, no quiero privarme de otras vacaciones en Tahití, no quiero privarme de otras vacaciones en Madras, no quiero privarme de los placeres, de los gustos y de la vida como yo quiero llevarla, como a mí se me dé la gana, como yo quiera, no quiero privarme de eso y todo lo que interfiera con llevar mi vida como se me dé la gana, pues es un atentado contra mi libertad. De manera que en medio del egoísmo, en medio del hedonismo y con este sistema legal, los papás se encuentran cada vez más arrinconados. Yo les digo una cosa y se la voy a repetir varias veces en distintos tonos a lo largo de estas charlas. A mí me parece que ser papá, ser mamá en los tiempos actuales es una decisión casi digo yo heroica. Ser papá o ser mamá. Son tantas, tantas las dificultades. Por supuesto yo no comparto el pensamiento cínico y egoísta de aquel actor británico, pero hay algo que sí te puedo decir y es que yo incluso puedo entender la postura de una persona en esas circunstancias. Todo se ha vuelto extremadamente difícil porque tener hijos hoy es volverse esclavo de un gobierno que predica una libertad inaceptable para la tarea misma de educar hijos y esto es extraordinariamente difícil. Si algunos de los aquí presentes han experimentado esas dificultades si algunos se han sentido acobardados ante la tarea siempre ardua de educar hijos les puedo decir los entiendo plenamente. Por supuesto esto a su vez produce un efecto de retroalimentación en el proceso es decir esto significa menos hijos y menos hijos significa pues cada vez cada uno se va centrando más y más en sí mismo y entonces el egoísmo se convierte en la ley pero esta es una espiral absurda una espiral que termina reventando los sistemas de provisión social. Así por ejemplo en todos los países de Europa todos sin excepción no hay un solo proyecto de ley que mejore las condiciones del sistema pensional ¿por qué? porque si no hay hijos no hay manera de pagar las jubilaciones que se dice aquí en Argentina en mi país se utiliza la palabra pensión para lo que aquí llaman jubilación entonces no hay manera no hay modo de pagar las jubilaciones el único recurso es ir subiendo los años los años ya hay proyectos que dicen que no va a haber jubilación antes de los 70 años ¿qué es lo que se quiere con ese proyecto? lo que se quiere es que tú produzcas más dinero para el sistema y que pase más tiempo antes de que tú empieces a beneficiarte del sistema ¿por qué toca obrar de esa manera? porque no hay niños porque no hay quien produzca claro a medida que mejoran las condiciones de salud y a medida que la gente tiene menos hijos quiere decir que hay una mayor proporción de población mayor mayor en edad que está dependiendo de una base menor en número y esto cada vez es más difícil si quieres que te complete el cuadro entonces agrega otro elemento hoy es noticia en el mundo entero la ciudad de Londres tiene el primer alcalde musulmán Londres tiene su primer alcalde musulmán no se trata por supuesto de predicar violencia entre las religiones ni más faltaba no se trata de criticar la democracia no los procesos democráticos tienen su propia lógica pero tú y yo sabemos por qué sucede eso tú y yo sabemos que la población musulmana está creciendo a un ritmo impresionante y tú y yo sabemos que la población cristiana o ex cristiana está disminuyendo a un ritmo acelerado entonces ahora dime quién va a hacer las leyes en Inglaterra de aquí a unos pocos años dónde van a ser dónde se van a tomar y quiénes van a tomar las decisiones y cómo van a hacer esas decisiones qué implicaciones va a tener esto para el futuro entonces qué es lo que hemos presentado hasta ahora queridos amigos lo que hemos presentado es un resumen un acelerado resumen de a dónde nos conduce la noción de la libertad entendida cómo hacer lo que se me dé la gana podemos decir que lo que hemos presentado hasta ahora es la fenomenología la pura descripción del proceso la descripción del proceso es si queremos afirmar que la libertad es hacer lo que se le dé la gana convertimos a la palabra libertad en una especie de crema mágica y esa crema mágica es la que nuestros políticos le untan a cualquier cosa para lograr que sea atractiva para el electorado y para que pase por las cámaras legislativas y el precio de utilizar esa crema mágica es que a los papás su labor se les vuelve cada vez más ardua los papás se están sintiendo cada vez más acobardados más disminuidos más asustados más acomplejados y esos papás acomplejados asustados recluidos pues finalmente se traducen en un gran deseo de evitar el matrimonio y en un gran deseo de evitar los hijos con las consecuencias a gran escala que empezamos a experimentar en muchos sitios esa es la descripción fenomenológica pero necesitamos también una crítica distinta una crítica un análisis más a fondo hagámonos esta pregunta de fondo que es lo que está mal con esa idea de que libertad es hacer lo que se me dé la gana porque de ahí fue donde nació todo este análisis toda esta descripción la pregunta es ¿qué es lo que está fundamentalmente mal con esa manera de entender la libertad? el modo más sencillo que yo he encontrado para exponerlo es con estas palabras si tú dices que la libertad consiste en dejar que te en que te dejen hacer lo que a ti se te dé la gana entonces tú quedas en manos de quien te maneje las ganas si la libertad consiste en hacer lo que se me dé la gana estoy entregando mi vida a quien me maneje las ganas la repito tercera vez si la libertad consiste en que yo quiero hacer lo que se me dé la gana si alguien aprende a manejarme las ganas me maneja pregunta ¿y se puede aprender a manejarle las ganas a una persona? respuesta claro que sí claro que sí hay toda una rama de la psicología y del marketing de la publicidad y el comercio que tiene que ver precisamente con esto aprender a manejar las ganas de las personas ¿qué hay que hacer por ejemplo para que algo resulte deseable? ¿qué hay que hacer para que algo resulte repugnante? ¿qué hay que hacer para que una persona a toda costa quiera adquirir tal o cual producto? ¿qué hay que hacer? esas preguntas pueden ser nuevas para algunos de nosotros pero esas preguntas son muy viejas en el mundo de la psicología social y en el mundo del marketing porque precisamente el marketing es eso es el arte de manejar las ganas para sus apuntes veo algunas personas juiciosamente escribiendo en sus celulares eso me emociona eso me conmueve digo bendito sea Dios que creo Chajarí entonces ¿qué es? ¿qué es? el marketing es el arte de manejar las ganas ¿por qué? a ver hagámonos esta pregunta ¿por qué se le paga a un publicista un buen publicista un buen experto en marketing ¿por qué se le paga? por resultados ¿y los resultados en qué consisten? en que había poquita gente que quería utilizar el famosísimo shampoo luna de oro pero resulta que después de la campaña publicitaria de mayo del año 2016 las ventas de luna de oro se dispararon entonces ¿qué ha hecho esa persona? ¿qué es lo que ha hecho? utilizar distintas estrategias para que la gente sienta ¿qué? ¿sienta qué? ganas sienta ganas yo no soy experto en marketing además tampoco utilizo mucho shampoo de hecho cada vez utilizo menos pero si les puedo asegurar algunas de las estrategias no voy a decir nada especialmente sabio aquí voy a decir solo cosas que son de sentido común o cosas que he tenido en dos o tres conversaciones con gente que está metida en el mundo del marketing por ejemplo ¿qué se hace para aumentarle las ganas a la gente ¿qué se hace para que la gente tenga ganas de utilizar un determinado producto? se utiliza una palabra que es posicionar el producto posicionar un producto es hacerlo visible pero posicionar un producto también es lograr que esa marca no solamente sea reconocible sino que quede asociada con valores con deseos con anhelos de la gente ejemplo ejemplo típico ejemplo típico es las famosas celebridades hay un tenista gran deportista indudablemente un hombre absolutamente sobresaliente de apellido Djokovic él está en el mundo del tenis entonces hay toda una campaña de publicidad que vende relojes y la figura de ese reloj no voy a decir aquí el nombre porque no me dieron la cuota que yo pedí entonces no voy a decir el nombre de la marca pero el nombre del atleta si lo digo con gusto este señor saca su reloj y aparece en una foto a punto de dar uno de esos reveses famosos que el hombre es capaz de hacer y aparece en la marca ¿qué es eso? resulta que si yo soy un tenista mediocre y el que les habla es peor que mediocre si yo soy un tenista mediocre o si en todo caso admiro los logros de ese tenista ¿qué es lo que busca esa foto? una asociación entre una figura exitosa una figura de masculinidad una figura de atractivo una figura de victoria ¿y qué? y un producto ¿y qué es lo que se quiere con ese producto? ¿qué es lo que se quiere? lo que se quiere o con esa foto ¿qué es lo que se quiere? crear ¿crear qué? dígalo más fuerte que hay gente que todavía no termina de conectar con el tema ¿crear qué? crear ganas crear ganas entonces las celebridades son muy importantes porque entonces sale la actriz de moda diciendo yo no cambio mi shampoo mi shampoo luna de oro no lo cambio por nada y hace una de esas curvas espectaculares vuela ese cabello yo a veces sueño con una melena así vuela ese cabello y tú dices tú que eres una jovencita que estás viviendo en Chajarí y tú sientes que la vida que lleva esa cantante que lleva esa presentadora que lleva esa actriz es una vida que está muchos niveles de magnitud por encima de tu vida pero algo dentro de tu corazón quisiera ser como esa mujer y esa mujer utiliza ese shampoo entonces tú jamás vas a poder gastar la plata que ella gasta jamás podrás ir a las vacaciones que ella tiene jamás podrás comer lo que ella come pero por lo menos si utilizas el shampoo que ella no utiliza porque ella no utiliza ese shampoo no lo utiliza entonces el sentir uno que está utilizando yo creo que poco a poco nos van volviendo como un Frankenstein ¿no? un Frankenstein del marketing porque uno empieza a utilizar el desodorante que utiliza tal actor con el shampoo que utiliza tal cantante con el zapato que se pone el presentador y entonces así uno va vestido como a pedazos así como Frankenstein fue hecho a pedazos uno se viste a pedazos bueno no soy nadie pero por lo menos tengo el mismo pantalón que este señor Brad Pitt y ya tengo la misma chaqueta que se pone o que se ponía Christopher Reed y ya tengo las mismas gafas que utiliza no sé quién y ya tengo el reloj de Djokovic y ya tengo y así vamos armando nuestro propio Frankenstein del marketing entonces el marketing sabe cómo manejarnos las ganas el problema es que ese marketing no sirve únicamente para cosas tan inocentes como determinar la marca del shampoo o la marca de la afeitadora o los zapatos o el lugar de vacaciones ese marketing también sirve para alterar óyeme bien alterar alterar la valoración moral que se hace por ejemplo para hacer aceptable un determinado comportamiento que hay que hacer para que un determinado comportamiento que resulta detestable un comportamiento que resulta repugnante para mucha gente empiece a ser aceptable que se hace hay estrategias para lograr que el comportamiento sea aceptable por ejemplo otra vez vuelve y juega lo de las celebridades como ya dijo el querido padre Jorge que va a cumplir 50 años de edad yo voy a cumplir 51 o sea que yo pienso que debería tenerme un poquito más de respeto porque se respeta a los mayores yo voy a cumplir 51 cuando yo era niño cuando yo era niño pues había actitudes realmente muy fuertes algunas de ellas injustas algunas de ellas crueles hacia la población homosexual había actitudes realmente duras injustas crueles había también unos ciertos sentimientos de que eso no está bien ¿cómo se hace para tomar a la Colombia de hace 45 años de hace 40 años es decir cuando yo era niño y estaba creciendo ¿cómo se hace para tomar a ese niño colombianito a esa chiquita colombianita y cambiarle la cabeza lavarle el cerebro para que empiece a aceptar lo que antes no aceptaba ah pues es que hay las estrategias las estrategias las hay ¿qué se hace por ejemplo? bueno algunas de las estrategias típicas son presentar lo homosexual como chistoso entonces durante años durante cerca de 10 15 años en mi país se han estado publicando todo tipo se han estado publicitando todo tipo de novelas todo tipo de series todo tipo de películas donde resulta que la persona que más sufre es el homosexual o la persona más chistosa es el homosexual o la persona más sexy es el homosexual o la homosexual entonces si me empiezan así con mis principios morales que yo tenía hace 40 años me empiezan a hablar de tienes que aceptar el homosexualismo yo digo nunca jamás pero si poco a poco poco a poco me van llevando me van llevando porque el marketing es un pastoreo si poco a poco me van llevando y entonces me van presentando unas lesbianas super sexys que se abrazan que se dan un besote en la boca entonces resulta que como son tan lindas la belleza de ellas hace aceptable lo que en otras circunstancias yo hubiera rechazado por ejemplo si me hubieran presentado primero dos viejos barrigones calvos bigotudos besándose entonces yo digo no, no, no eso se ve que es degeneración pero si me presentan a la Britney Spears y me presentan a la otra y son dos de las super modelos y son dos super sensuales y las presentan en ese abrazo y ese besito que se dan entonces parece que es más aceptable eso como se llama marketing y que es eso se llama manejar las manejar las ganas entonces la definición de libertad la definición de libertad como hacer lo que se me dé la gana es una trampa ¿por qué? porque cuando tú dices yo voy a hacer lo que se me dé la gana en ese momento le acabas de entregar la llave de tu vida al que te maneje las ganas y hay gente experta en manejar ganas sí y ¿saben mucho de eso? sí y aprenden todos los días más sí ¿cómo aprenden? aprenden porque ellos succionan información de la manera como utilizamos los medios de comunicación y como utilizamos en particular las redes sociales el otro día por ejemplo yo estaba buscando un disco duro de estos discos de estado sólido porque he tenido buena experiencia con ese tipo de tecnología además no hace ruido utiliza menos corriente los discos duros de estado sólido para mí han sido algo muy útil entonces yo estaba buscando en Amazon estaba buscando en Google a ver alternativas cómo estaba el tema de los discos duros de estado sólido y después de llevar esas pesquisas un par de días entro a mi perfil de Facebook tú sabes que Facebook ahora también saca publicidad he aquí que estoy revisando mi timeline estoy revisando mi hoja de Facebook y me sale publicidad adivina de que discos duros de estado sólido y yo dije Dios mío esta gente se comunica todo entre ellos todo es decir a través de esas redes nos van conociendo y nos van conociendo de manera que lo que sabe el sistema el sistema se llama Amazon el sistema se llama Gmail o Google el sistema se llama Bing o el sistema se llama Facebook lo que el sistema sabe de ti es muchísimo el sistema sabe cuáles son tus preferencias cuáles son tus gustos qué es lo que tú compras qué es lo que no compras cada cuánto lo compras y toda esa información todo eso que hoy llaman Big Data todo ese Big Data esa cantidad de datos que ellos tienen sobre nosotros son los que hacen que sepan cada vez más cómo mejorar dicen ellos cómo mejorar nuestro tipo de vida o en todo caso cómo vendernos lo que nos quieren vender eso qué quiere decir eso quiere decir que después de varios días de estar buscando en una y otra parte estados cómo se llama discos duros de estado sólido después de estar varios días en eso estoy yo mirando mi perfil mirando el aniversario de la boda de mi prima ella sacó sus fotos y debajo del aniversario de bodas nueva edición de discos duros de estado sólido mira te puedo asegurar yo te aseguro yo no juro porque Cristo dice que no juremos yo te aseguro una cosa yo te aseguro si en ese momento yo hubiera tenido la plata yo creo que yo compro ese que me dicen ahí eso es marketing marketing es conocerte muchísimo conocer qué es lo que tú prefieres cuál es tu equipo cuál es tu diversión cuál es tu lenguaje cuál es tu manera de ser a qué lugares vas qué es lo que tú compras qué es lo que no compras cuándo te endeudas saben muchísimo el sistema sabe muchísimo de ti ¿para qué? para mimarte para protegerte para consentirte no para una sola cosa para manejarte yo lo experimenté en mí mismo cuando me temblaba la mano me temblaba yo estaba a punto de hacer clic clic la mano se me movía sola tengo que hacer clic no, no detente Nelson si, debo hacer clic nos conocen hermanos nos conocen entonces si tú vas a definir la libertad cómo hacer lo que se te da la gana te pones en manos de esos los que te conocen los que saben y ellos saben en qué momento pueden lanzar cada proyecto te voy a dar otro ejemplo que es popularísimo ejemplo popularísimo de manipulación emocional popularísimo se llama casos extremos si tú vas por ejemplo a buscar la legalización de la eutanasia ¿qué necesitas para sacudir verdaderamente a los potenciales electores o a los potenciales legisladores? ¿qué necesitas? necesitas un caso extremo ¿cómo funciona un caso extremo? eso nos pasó en mi país hay un famoso caricaturista que firma con el seudónimo matador y resulta que el papá de él estaba muy enfermo de un cierto cáncer matadores como él firma como el matador del toreo y él entonces tenía el papá con un cáncer entonces este hombre empezó toda una campaña por la eutanasia para que su papá ya no sufriera más claro los reportajes eran dramáticos eran como para que tú lloraras te presentan en primer plano así la foto del tumor abierto y sangrante de ese hombre luego su cara su dolor infinito déjenme morir déjenme morir por favor déjenme morir una cosa así bien dramática luego el reportaje de la hija no hace cuatro meses no tenemos vida el sufrimiento de papá ha sido una cosa completamente inhumana no entendemos por qué nadie se conmueve eso que es pura pura manipulación emocional yo no digo que no haya un drama ahí por supuesto que lo hay como hay muchos dramas pero qué es lo que se logra con ese drama moverle los sentimientos a la gente moverle los botones ideales a la gente para que la gente apruebe lo que se quiere te acuerdas cuando hicieron exactamente lo mismo con el aborto una niña ha sido violada 13 años ha sido violada horriblemente usted considera que esa niña debe seguir adelante con ese embarazo y mucha gente dice no no podemos condenar a la niña esa bueno entonces para no condenar a la niña condenemos al bebé a muerte ese bebé violó a la niña fue el hijo el que violó a la mamá pues no si hubiera que condenar que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte pero si hubiera que condenar a alguien a pena de muerte condena al violador no condenes al bebé de qué vas a matar al bebé por qué entonces te das cuenta de cómo eso es manipulación emocional y así llegamos a la conclusión de esta primera charla la definición de libertad como hacer lo que se me dé la gana es pésima porque por una parte sirve de crema mágica que le hundan a cualquier cosa y así la venden y en segundo lugar porque si tú afirmas que libertad es hacer lo que se te dé la gana estás poniendo en manos de quien maneje tus ganas entonces si la libertad no es eso qué será ser verdaderamente libre qué será empecemos a recordar pasajes de la escritura empecemos a recordar lo que nos cuenta la biblia y preparémonos para seguir con nuestra siguiente reflexión para continuar más adelante con nuestra próxima reflexión donde vamos a presentar un caso bien interesante lo que sucedió en el libro del éxodo por ahora mis hermanos vamos avanzando paso a paso si ustedes como papás como mamás se han sentido acobardados acomplejados acomplejados solos disminuidos desautorizados en peligro simplemente porque tienen la tarea de educar unos hijos déjenme decirles ustedes ustedes no están solos miles y miles de personas en todo el mundo conocen el mismo drama que ustedes están viviendo y uno de los objetivos de este encuentro es que tú sientas como desde el orden de Dios desde el poder de Dios los papás pueden recuperar autoridad no autoritarismo aquí no estamos llamando a la violencia a la agresividad aquí no estamos llamando a métodos arcaicos de dominación sobre los hijos pero somos conscientes de que si no se restaura el orden en la familia nuestra cultura nuestros países nuestro futuro está completamente perdido por eso creemos que hay ese poder de Dios y para eso hemos venido hemos venido para descubrir en donde está esa verdadera libertad solo te voy a recordar un par de citas bíblicas y con eso cerramos esta primera charla la primera acuérdate lo que nos dijo Jesús la verdad os hará libres la libertad está ligada con la verdad la libertad no está ligada con las ganas simplemente la libertad está ligada con la verdad es en la verdad donde somos libres pero como se vive esto un poquito de paciencia vamos paso a paso por eso tenemos el encuentro hoy tenemos encuentro mañana vamos paso a paso y la idea es que experimentemos una fuerza de transformación en lo que nosotros somos como cristianos en las convicciones que tenemos en la manera como vivimos nuestra vocación por ejemplo ustedes como papás o como mamás la otra cita que quiero que recuerdes es lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los gálatas para ser libres nos liberó Jesucristo de que libertad habla San Pablo ahí cual es esa libertad que trae el espíritu cual es esa libertad que no consiste simplemente en hacer lo que se me de la gana que es lo que conoce San Pablo que tal vez nosotros necesitamos conocer eso comentaremos en nuestra siguiente charla en nuestro siguiente encuentro pero primero tenemos que hablar de un caso muy especial lo que sucedió en Egipto porque déjame decirte el faraón el faraón no está muy lejos ya lo que hemos dicho de lo que sucede algunas veces con nuestros gobiernos ya debería servirnos de pista el faraón no está muy lejos y tenemos que aprender de lo que aconteció en Egipto gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo